Yo tenía una gallina, que era la luz de mis ojos, me da pena recordar Aquel día desgraciado, un invierno sin trabajo, que un puchero fue a parar Ella me dejó una cría, como herencia de su sangre, un gallito ataraz Y desde que era chiquito, bañero salió el bichito, rápido fue enamorado Me embarazó la gallina, después siguió con la pata, también agarró la chancha Mi oveja se salvó, y yo medio pescabido, un día que se había dormido Dije a mi mujer rajemos, antes que te agarre amor Que tengas y que tengas, el gallito ataraz, será algo que comerá El gallito ataraz, la carqueja le hace mal El gallito ataraz, con media hora que sea El gallito ataraz Yo casi me había olvidado, del gallito endemoniado, viviendo en otra ciudad Pero un día antes en el Facebook, el bicho se ha conectado, pidiéndome la amistad Tenía fotos de modelos, lindas como caramelo, ese gallo seductor Y una foto de mi señora, media comprometedora, entregándose a su amor Y así me nació esta post, en homenaje sin ser Al gallito mujeriego, rendidor como el que va Cuidado siempre a la vuelta, ese pícaro sotreta Te doli si sos boleta, con mi gallo atará Que tendrás y que tendrás El gallito ataraz Que secreto esconderá El gallito ataraz No para ni pa' fumar El gallito ataraz No dejar ni respirar El gallito ataraz Que tendrás y que tendrás El gallito ataraz Será lo que comerá El gallito ataraz La carqueja le hace mal El gallito ataraz Que el gallito ataraz El gallito ataraz ¡Hey! Hey, hey, hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video.